Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y me los un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver una forma muy rápida de hacer dinerito con Content Locker y tráfico gratuito. Es una forma sencilla, white hat, esto no es black, es completamente white hat. Y veréis que es sencillo hacer dinero si os enfocáis bien en la estrategia que os voy a presentar. Os voy a dar el paso a paso para que no os cueste nada de trabajo hacer esta estrategia. Os voy a decir exactamente cómo debéis hacerla y generar unos dólares muy rápido con Content Locker y tráfico gratuito. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. A que le des clic al botón de like porque este video te va a gustar con toda seguridad. Y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Y sin más dilación vamos a ver cómo es esta forma rápida de hacer dinero con Content Locker. ¿Cómo lo hacemos? Primero, lo primero que tienes que hacer es estar dentro de una red de Content Locker. Hay muchas redes de Content Locker. CPA Grip, CPA Lead, MyLeads, OGE Ads. Hay varias. Yo para mayor comodidad voy a usar CPA Grip. Porque es una red en la que estoy bastante cómoda. Voy a usar mi cuenta demo, no mi cuenta real. Para todos aquellos que me preguntan, ¡Uy, tu cuenta está cero! ¡Uy, pero no te estás mostrando! Esta cuenta es demo, no es mi cuenta real. La uso estrictamente para hacer tutoriales. Vamos a ir a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Es muy sencillo de darse de alta. No te van a pedir nada, no te van a pedir prueba de pago, no te van a hacer entrevista. Es muy, muy sencillo. Le das a Register y te registras. Yo como ya estoy, le voy a dar a Login. Este es el Dashboard. Aquí está todo. Y lo que yo voy a hacer es irme a esta parte y voy a darle clic en Monetization Tools. Dentro de Monetization Tools yo le voy a dar URL File Locker. ¿Qué voy a encriptar? Pues muy sencillo. Y aquí viene la segunda parte de la estrategia. En mi caso, yo voy a regalar un PDF con los secretos de Fiverr. El Fiverr Hacks. Un PDF que tiene distintos hacks para que la gente pueda hacer dinero con Fiverr. Te lo voy a mostrar. Es este. ¿Ves? Get Busy. Start Making Money Online. No Bullshit. Y viene la tabla de contenidos. El inicio. El método de los grupos. Exchange Favorit. Call Email. The Case Studio. Social Proof. Mayor Kids for Success. Reselling. Bla, bla, bla. Y todo esto es con Fiverr. ¿Ves? Tiene el color de Fiverr. Es muy bonito. Está súper genial. Mira, los gráficos son súper bonitos. Aquí está. We will be using Fiverr to explain the process. Bla, bla, bla. Es un PDF para hacks de Fiverr que está muy, pero que muy genial. Y la gente que quiera hacer dinero en Fiverr, bueno, pues esto les va a encantar. Este es el archivo que voy a poner en Content Locker. Lo primero que voy a hacer es subirlo a un sitio, por ejemplo, Google Drive, Mega, cualquier estoraje que tú tengas te va a venir bien. Yo tengo muchos estorajes. Lo voy a subir a este. Así que simplemente arrastro mi archivo. ¿Ves? Aquí lo está subiendo. En este estoraje. Aquí lo tengo. Es este. Fíjate que voy a quitar esto para que no se vea bien. También Fiverr Hacks, PDF. Y lo que voy a hacer es compartirlo. Le voy a dar aquí y le voy a poner Get Shareable Link. Es un link que es compartido. Tengo un montón de cosas. No le voy a poner nada. ¿Ves? Los usuarios con el link lo pueden bajar. ¿Ok? Creo el link. Lo copio. Me voy a CPA Grip. Aquí. Y voy a crear un URL File Locker. Le doy clic a URL File Locker. Voy a crear uno nuevo. Acepto los términos. Le doy a continuar. Y aquí en donde dice nombre le voy a poner Fiverr. Para saber de qué estoy hablando. Fiverr. Y voy a ir a las templates. ¿Ves? Y voy a poner una template. Esta. Que es para bajar archivos. Ya lo tengo. Me voy al general. Donde dice File Name. Dice Premium File. Sí. Aquí lo voy a poner. Todo esto lo quito. Y le voy a poner. Fiverr. Hacks. PDF. Fiverr. Hacks. PDF. Tanto que pesa. Esto lo dejo tal cual. Empezamos a bajar. Se acabó. No quiero más. Aquí voy a poner la URL. URL de mi archivo. Esta es la URL que he sacado de mi estoraje. Esta. Ya la tengo ahí. Ya está listo. Aquí donde dice ofertas le voy a poner dos ofertas. No me hace falta tantas. Con dos ofertas está bien. Después de completar los... Esto. Sin más. No vamos a darnos mal con este tema. Empezar la descarga. Acuérdate que podemos buscar ofertas. Y yo las ofertas las voy a poner de Estados Unidos por ejemplo. Y que me elija todas las Estados Unidos. No me interesan otras. Todas las plataformas. Y ya está. Todas esas. Y dice default priorizado by performance. Sí. Yo puedo ponerle que me las priorice por el rendimiento. Que el pin y crédito sean primero. Que sea primero los pines. Luego créditos. Luego CPA. Luego CPI. Aquí podemos hacer muchas cosas. ¿Ves? Yo las voy a dejar por rendimiento. Primero por rendimiento. Aunque podemos poner cosas que paguen mejor. Por ejemplo. Si me pone primero pins y créditos. Antes que CPA y CPI. Pues a lo mejor gano más. Si le pongo pins y luego créditos. Luego CPA. Luego CPI. Pues bueno. Vamos a poner esta. Y vamos a ver cómo funciona. Le doy a guardar. Save. Y eso es todo. ¿Ves? Ya lo tengo. Voy a los links. Get links. Y voy a elegir. Voy a elegir. File driving. Esta por ejemplo. File driving. Puedo customizar la URL. Y la voy a customizar. Y le voy a poner aquí. Fiver. Hacks. Fiver hacks. No puedo poner hacks. Aquí le voy a poner. Fiver. Tricks. Fiver tricks. Change. Ahí estamos. Fiver tricks. Copio el enlace. Ya tengo el enlace copiado. Listo. Y lo voy a reservar en un blog de notas. Aquí lo tengo. Este es mi content locker. Y a continuación. Voy a hacer una landing page. Para este content locker. Vamos a hacer una landing page bonita. Voy a usar Wix. Que es gratuito. Le voy a poner get starter. Y vamos a rellenar todo. Para que nos haga una página súper bonita. Le voy a decir que no tengo cuenta. Que me voy a registrar. Le doy. Regístrate. Clic. Así hacemos el proceso juntos. E-mail. Puedes poner un e-mail cualquiera. Uno que sea temporal. El que tú quieras. Yo voy a poner uno de los que tengo de reserva. Pongo las contraseñas. Me registro. Esto no te toma nada de tiempo. ¿Por qué estoy usando Wix? Porque el CPA requiere de muchos dominios. Porque si no. Nos banean los sitios. Así que. Mientras más dominios tengas mejor. Empezar ahora. Bueno. Me va a hacer una encuesta. Que voy a omitirla. Le voy a decir omitir ahora. Omitir. Para irnos rápido. Y voy a ir a una plantilla de Wix. Voy a elegir una muy facilita. La quiero casi blanca. Más en blanco. Clic. Una plantilla en blanco. Y vamos a poner algo como esto. Como esta. Un título. Una imagen. Y un subtítulo. Diseño clásico. Listo. Editar. Intenta no perder tiempo en esto. Algo que sea muy rápido. Muy sencillo. Ya lo tenemos. ¿Ves? Agregar menús. Es un constructor como casi todos. Pero simplemente. Esta parte. Toda esta parte. No la quiero. Así que vamos a quitar todo. Fuera. Ahí tal como se. Presiono la tecla suprimir. Ya no la tengo. La tecla suprimir. Fuera. Esto fuera. Y esta franja fuera. Fuera. Y vamos a empezar aquí. Y vamos a poner estos textos que tengo ya preparados. Ya los tengo aquí. Voy a pegarlos. Y voy a ir copiando. Este es el título. Control C. Y lo voy a poner aquí. Control V. Sin más. Este ya está. 30. 120 por hora. Va a ser in un Fiber. Fiber. Lo voy a poner en un color diferente. En el color verde de Fiber. ¿Ves? Aquí está el color. Color. En realidad todos los son muy intuitivos. Voy a agregar un color de Fiber. Creo que es. Así. Listo. Lo aplico. Ya lo tengo ahí. Y luego aquí. Voy a poner una imagen. Estas me las voy a quitar todas. Galería Wix Pro. Esto. Fuera. No lo quiero. Muy fácil. Genial. Este producto con Wix. No me lo voy a dejar quitar. Sí. Mira. Fuera. Fuera todo esto. Fuera. Vale. Vamos a poner otro texto aquí. Y vamos a poner este otro texto. Control C. Me voy aquí. Control V. Click on the button below. I use stereo for free. Y aquí vamos a poner el botón. Vale. Primero una imagen. ¿Qué imagen? Me voy a poner una imagen. Agregar. Una imagen. Esta imagen. Y me va a pedir una imagen. La voy a subir. ¿Qué imagen? Pues una de mi librito. Ya la tengo yo preparada. La voy a arrastrar. ¿Ves? Es esta. Es muy bonita. Ah. Genial. Súper bonita. La agrego. Mira qué bonita es. Es un poquitín más grande. No mucho más. Ahí está. Click en el botón de abajo. Este texto a lo mejor lo hacemos un poquito más grande. 16. Y lo vamos a poner como 20. Tú puedes hacer tu página en tu constructor favorita. Yo lo estoy haciendo en este porque es gratis. Y como es gratis. Pues vamos a tirar de todo lo que sea gratis. Ahí está. Y aquí vamos a poner el botón. Vamos a buscar un botón. Agregar. Botones. Este botón parece bonito. Y lo vamos a poner abajo. Ahí está. Centrado. Vamos a cambiar icono y texto. Y en lugar de shock vamos a poner... Get. No le vamos a poner... No. No. Vamos a hacerlo más grandote. Ahí está. Perfecto. Este color no me gusta. Vamos a cambiar el color. Vamos a intentar que el color sea el mismo en ambos. Así que voy a coger este color. Que es este. Lo copio. Y lo voy a pegar también en el botón. El botón. Aquí. Y elijo el color. Personalizar. El fondo. Ya está. Ya lo tenemos. Y aquí vamos a poner nuestro content locker. ¿Ves? Donde dice enlace. Le doy click. Y me voy a ir a mi content locker. Le voy a poner dirección web. Y aquí la pegamos. Cogemos esto. Control C. Porque es nuestro content. Y lo pegamos. Y que abre una ventana nueva. Hecho. Eso es todo. Le voy a dar a publicar. Sin más. Y vamos a poner aquí. Fever. Guardar. Y continuar. Y vamos a tener nuestra página dentro de nada. Aquí está. Ya la tenemos. Voy a copiarla. Copiar el enlace. Copy. Y le voy a dar a ver el sitio. Y la página la pongo mientras en el blog de notas. Aquí está. Bien. Tenemos nuestra página. Vamos a ver si hay algo que nos estorbe. Porque. Quiero verla. Vista previa. Ah mira. Tiene esto. Veas tu página. Pero bueno. No importa. Ahí la tenemos. ¿Ves? Y cuando la gente le dé clic aquí. ¿Ves? Al download. Se va a venir aquí. Genial. Y cuando le den clic aquí. Aparecerá nuestro content locker. Fabuloso. Ya la tenemos. Ya está. Está publicada. Volvemos al editor. Ah pero mira. Tenemos un montón de cositas. Vamos a administrar páginas. Y esta. La vamos a quitar. Eliminar. Todas las que no son. La gallery. Que es la que hemos trabajado. Las vamos a eliminar. 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 Y así ya. No van a ir a ningún lado más que ahí. ¿Ves? Esta sí. Esta no. Están en blanco. Eliminar. Eliminar. Y ya nos hemos asegurado que solo queda esta. Porque si no. Podemos tener conflictos. Listo. Volvemos a publicar. Para estar seguros. Ya lo tenemos. Ver sitio. Ahí estamos. Genial. Se ve súper bonito. Listo. Es todo. Ya la tenemos. Y ahora viene. Donde la vamos a compartir. De donde vamos a sacar el tráfico. Antes te dije que era gratuito. Y te voy a dar. Cuatro formas distintas. De conseguir tráfico para esto. Ya que tenemos nuestra página. Nos vamos a ir. Por ejemplo. A Facebook. Vamos a poner. Aquí. Fiverr. Y en Fiverr. Nos vamos a ir a los grupos. Y aquí tenemos un montón. Mira. 76.000 miembros. 355. 118.000. 65.000. 8.000. 221.000. 98.000. 420.000. Aquí hay una barbaridad. 65.000. Lo que tú vas a hacer. Es unirte a los grupos. Te unes a los grupos. Vamos a ver. Por ejemplo. Este. Ya estamos en el grupo. Y. Lo que vamos a poner. Es. Este texto. Que también tengo preparado aquí. Control C. Abro esto. Y le voy a poner. Hey. Hay alguien interesado. En hacer dinero en Fiverr. Tengo unos hacks. Super asombrosos. Para hacer tus primeros dólares. En Fiverr. Comment. Vamos a poner. Comment. Con doble M. Comment me. I'll give it to you. Ya está. Eso es todo. Vamos a ver si podemos hacerle. Eso es. Así. Vamos a ponerle ahí. Unos emojis. A ver si encontramos. Unos emojis interesantes. Este por ejemplo. Para que comenten. Le he puesto un montón. Y aquí vamos a poner. Hacks. Tomen. En Fiverr. Vamos a poner también. Otro emoji. Vamos a poner. Unos emojis. De un diablito. Si puede ser. A ver. Que sea un diablito bonito. Es un diablito. Es muy feo. La verdad. Bueno. Pues vamos a poner. Estos asombrados. Listo. Y ya. Aquí lo tenemos. Y cuando la gente diga a mí. Entonces. Yo. Les voy a pasar. La landing page. Que landing. Esta. La que acabamos de hacer. En Wix. Control C. Por ejemplo. Voy a abrir una página. De incógnito. La pego. Y ahí tenemos. Nuestra página de Fiverr. Súper bonita. Genial. Sin más pretensiones. Solo queremos. Que le den clic. A este botón. Y cuando le den clic. Al botón. Ya sabemos. A qué va a pasar. Vale. Eso es una forma. Esa es la primer fuente de tráfico. Los grupos de Facebook. Que has visto. Que hay un montón. La otra. Twitter. Te sugiero. Tanto para Facebook. Como para Twitter. O todas. Que no uses. Tu cuenta personal. Usa otra cosa. Y aquí en Twitter. Vamos a buscar un hashtag. Y el hashtag. Va a ser. Fiverr. Por ejemplo. Y todo lo que nos aparezca con Fiverr. Hace tiempo que nos han puesto. Fiverr. Fiverr. Y aquí en todas las que comenten Fiverr. Nosotros podemos enviarles. Un direct message. O si no. Comentar en estos. Textos. Por ejemplo. Este de cómo empezar en Fiverr. Es cómo empezar en Fiverr. Y vamos a comentar. Y vamos a comentar lo mismo. Pero en lugar de poner. Entonces make money for mess. Fuera. I have a video. Some hacks. To make the fish dollars in Fiverr. Y vamos a ponernos aquí nuestra landing. Directa. Porque ahí no nos van a contactar. Por different message. Podría ser. Pero bueno. Y respondemos. Ya está. Mi Twitter se envió. Y a todo mundo que esté hablando de Fiverr. Nosotros le enviamos ese mensaje. Esa es la segunda fuente de tráfico. Tercer fuente de tráfico. Instagram. Y hacemos lo mismo. Buscamos aquí. Hashtags. Fiverr. ¿Ves? Hay bastantes. Fiverr. 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 Y aquí está todo lo que dice de Fiverr. De Fiverr. Y hacemos lo mismo. Contactamos. A la gente. Mira. Voy page reviews. Por ejemplo. Ahí está. Y aquí está. Este. Visita nuestro website. Blah, blah, blah. Y a la gente que sigue a este. A los que la siguen. No al mismo. Al que lo sigue. A este. Porque quien lo sigue. Quieren hacer dinerito en Fiverr. Vamos a los followers. Los seguimos. Y les enviamos un mensaje directo. Y el mensaje directo. Sabes cuál va a ser. ¿No? Mensaje. Y vamos a ponerle. Esta parte. Entonces. Vamos aquí. Es un poco spamero. Pero bueno. Es lo que hay. Y vamos a ponerle. Check. It. Here. Y le ponemos. Nuestra landing. Por eso necesitamos una landing. Para que no nos baneen. Las plataformas. Ya está. Eso es todo. Y así con todos los que lo sigan. Ya tenemos tres. Twitter. Insta. Y Facebook. Y la última. Es. YouTube. Tú vas a hacerte un canal. De YouTube. Y vas a hablar. Del ebook. Del ebook que tenemos aquí. Vas a comentarlo. Vas a mostrárselo a la gente. Vas a poner. Un par de hacks. Es un video cortito. De un minuto. Un minuto y medio. Como mucho. Y vas a hablar rápidamente de él. Y les vas a decir. Aquí abajo. Os voy a dejar el enlace. ¿Y qué enlace vamos a dejar? Sí. Mi amigo. Vamos a dejar. Nuestro enlace de Wix. Para que cuando lo quieran bajar. Tengan forzosamente. Que resolver. Nuestro Content Locker. Para acceder al ebook. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. Que es. Sencilla. Es gratuita. El tráfico es gratis. La página es gratis. Lo único que tienes que hacer. Es buscar. Como yo busqué. En este caso. Fiverr. ¿Cómo lo hice? Pues me fui a PLR. PLR. Free. Por ejemplo. Y hay un montón. Free PLR. IDL PLR. Free PLR. Free Online. Wee Quality PLR. PLR Database. Hay un montón. Hay muchísimos. Y yo por ejemplo. Vamos a suponer. En. Database. En. O dar a base. Como lo pronunciáis vosotros. Aquí vamos a poner. Por ejemplo. Fiverr. Pero no tiene por qué ser. Fiverr. Puede ser. Cualquiera. El que a ti te guste. Mira. Justamente en este. No tiene nada de Fiverr. Tú tienes que bajar. Conforme a tu nicho. Estos son de afiliados. Pero hay un montón. Hay todas estas categorías. Para que tú puedas bajar. Sin ningún problema. De relaciones. Eso también se vende muy bien. Siempre queremos estar. Bien con nuestras parejas. O conseguir una pareja. En fin. Ya tienes todo. Para que puedas. Generar ingresos. Con. Content Locker. Con. White Hat. Absoluto. Y con tráfico. Gratuito. Es cuestión. De que lo pongas en marcha. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Esta forma rápida. De hacer dinero. Con Content Locker. Con tráfico gratuito. Lo ideal. Es que lo pongas en marcha. Cuanto antes. Para que puedas empezar. A generar rápidamente. Esos dólares. Con Content Locker. Y el tráfico gratuito. Recuerda. Que los enlaces. Te los dejo. Todos abajo. En la descripción. Para que tú no tengas. Que ir buscando. Por aquí. Por allá. Marketer. Te envío un abrazo. Muy grande. Te agradezco el tiempo. Que has tomado. Para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.